¡Hola gente linga! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy en Cine Gamer nos vamos a hablar de la nueva serie de Netflix llamada Tu novela especial. Así que, con todo. Conoceremos a Amaya, una joven que vino desde Barcelona a Salabarría, el pueblo natal de su familia. Ella se hará nuevos amigos, pero esto le cuenta algo inesperado sobre su abuela. Amaya empieza de a poco a meterse en el mundo de las brujas. El grupo se ganará una invitación a una fiesta. A Amaya, de la nada, empieza a leer las palmas de la mano. Ella también empieza a ser atraída por Azir. A lo que se suma algo esencial, saber que su desaparecida abuela Petra, a la que físicamente es casi igual, era la bruja del pueblo, como lo comprueba al hallar notas sobre encantos y maldiciones. Algo a lo que la protagonista no le da mucha importancia hasta que accede a echar una maldición a quien se burlaba desde niño de Javi, por ser gay, y este tiene un accidente en su moto. A Amaya le provoca mucha cosa continuar con las pócimas y amarre para quienes le paguen o a sus cercanos, mientras pone su mirada al atractivo Azir y lo hace blanco de un encanto. Amaya ahora ve con otros ojos a su madre. En las fiestas tenemos muchas decepciones y romance. ¿Qué le pareció a esta serie? ¿Le dan para que continúe o no? ¿Le gustó o no gustó? Bueno gente, mi nombre fue Facundo Zurdo y esto es CineGamer. Hasta la próxima.